Morán, sí, el director general del Grupo Parlamentario de Pérez. ¿Cómo lo dice aquí? Bien, nos encontramos en esta tarde después del minioso segundo informe de labores de Ciudadanos de Fernando García Castilla. Bueno, diputado Julio Saldaña Morán. Morán, así es. Diputado Pedrán. De todos los que están. ¿Cómo se siente de su opinión al que queremos recogerles la informe que acaba usted de escuchar? Bueno, es uno de los pocos informes que he tenido la oportunidad de escuchar en mi carrera política, donde no habla como político, habla como ciudadano, habla con el corazón, refleja el gran compromiso que tiene con su municipio, como él lo dijo, vuelve a etiquetar dinero en la SCT para las carreteras, vuelve a seguir y a chiquetar el recurso al crucero carbonero Jacales, un trabajo que trae, viene comunicándose con Zacualpan, Tezcatepet, que de igual manera hay una organización y una comunicación, nosotros como diputado, al alcalde, lo respaldamos y lo respaldamos con todo. Hoy, desde luego, ver un auditorio lleno, ver un contenido de su informe, ver que le quita toda la paja y deja solo el contenido, estar en un municipio que tiene una superficie de 561.79 kilómetros cuadrados, estar en una altitud de 2.149 sobre el nivel del mar, en medio de un municipio donde tiene una población alrededor de 20.000 habitantes, ubicados de manera muy estratégica, que tiene historia, historia como el 1881, fue decretado el 27 de mayo con la categoría de Villa, más tarde fue calificado el 29 de septiembre de 1979 el ayuntamiento constitucional de su primer cabildo, pues esto habla de una historia y más si resaltamos el templo que es originario, si hablamos que en estas grandes tierras de la montaña se hizo la veda de la madera, se llevó a cabo también la cruzada y resistió a las grandes epidemias, donde vemos también que los augustianos católicos trazaron la ruta de los grandes españoles y hoy ver todo este informe, porque hago mención de su historia, de su reseña, porque Guayacocotla es grande y es grande como es grande su presidente municipal. Vemos que también usted se puso muy feliz en su rostro cuando la niña le dio más palabras públicas. Encantadora la niña, la verdad es que la niña al verla y al escucharla no fue para menos decir que era ganadora ya de un concurso de oratorio, se desenvuelve con el don de la palabra, tiene locuencia y sobre todo tiene serenidad y eso es el reflejo de su práctica y su inteligencia y el respaldo de la familia y la educación que la ha forjado para ser una gran oradora que tiene muy buena locuencia y dijo claro y claro, faltarían palabras para describir el buen trabajo que le ha devuelto la confianza a los ciudadanos de Guayacocotla, el alcalde de Fernando García porque esta confianza se había perdido en las autoridades pensando y creyendo que todos serán iguales cuando este amigo, compañero de lucha al político y hoy en día alcalde de este gran municipio que tiene historia, tiene recuerdos y que tiene mucho que dar siempre y cuando haya autoridades como lo ha demostrado Fernando García, un presidente comprometido y que da resultado. Bien lo explicó la niña, la niña que motivó a todo el auditorio y que cerró con broche y yo. ¿También hubo invitado de lujo el senador? Bueno, aquí creo que todos fueron invitados de lujo del alcalde, así haya sido el más humilde invitado, creo que aquí no hubo de primera ni de segunda ni mucho menos de tercera. Yo vi esa sencillez del alcalde que invitó a su pueblo, invitó desde luego autoridades como senador, diputados federales, diputado local, autoridades que constituyen al Estado y a la Federación, pero sobre todo sus invitados especiales, sus invitados de oro, me quedó claro que fue su pueblo. Muchas gracias por sus palabras. Muy bien.